Bien, a esta hora conversamos con Gilberto Baires de la selección absoluta, la selección mayor. Otra práctica, pero ahora hubo interescuadras. Gilberto, ¿cómo lo vivieron? Sí, ya la última práctica del microciclo. Hicimos un poco de fútbol. Creo que para ir tomando cada vez mayor a la idea que el profe quiere. Sabemos que los partidos próximos ya están muy cerca y que el profe quiere ir tomando la idea. Y también para ver jugadores que se han sido tomados en cuenta en este microciclo y pueden ir sumándose también. Creo que es el momento propicio también para el técnico conocer realmente la idea que quiere plasmar con ustedes. Sí, sí, creo que siempre es la idea en este tipo de microciclos tomar una base, tomar la idea que él quiere. Sin embargo, se hace a veces difícil porque los legionarios se incorporan ya a los últimos solo en fecha FIFA. Y eso pues a la hora de hacer fútbol siempre se pierde un poco la idea clara que se trabaja en los microciclos, pero es parte siempre del trabajo. ¿Cómo viste los dos grupos que de forma dividida enfrentaron a la 20? Bien, bien. Fue un partido muy movido. Esa era la idea, tomar ritmo, ir cada vez conociéndonos más. También felicitar a los de la sub-20. Tienen un gran grupo y se hizo difícil por ellos mismos. Ofrecieron mucha resistencia. Sí, muchas, muchas. Tienen jugadoras que marcan también diferencia y están en la edad en donde pueden dar el salto importante. ¿Te sentiste cómodo? Sí, sí, muy cómodo. Cómodo con los compañeros, cómodo ahora en la práctica. Y esa es la idea, que cada uno de los que siempre han sido tomados en cuenta se vaya sintiendo cómodos. ¿Y ese gol que lograste también ayuda a ganar más confianza con el grupo y con el profesor también? Sí, siempre en las prácticas uno debe dar lo mejor. Sentirse primero uno cómodo y luego el profesor decidirá. Y también fue ayuda mucho para los muchachos de la 20, que van a tener competencia. Y que algunos de ellos también se incluyeron con el grupo de ustedes en el segundo tiempo. Sí, eso creo que es importante para ellos. Ya muy cerca la competencia. Esa es una competencia en la que se exige mucho y ellos deben también ir tomando ese ritmo para ese tipo de competencia. Para este juego contra Barbados hay que aprovechar el factor de la localía y lograr marcar la mayor cantidad de gols posible. Sí, va a ser importante poder regresar al estadio Cuscatlán y poder hacer sentir esa localía. Tal vez siempre es importante marcar muchos goles, pero es más importante pensar en ganar primero. ¿Y está por demás hacer el llamado de la afición para que lleguen y colmen esa instalación en el próximo 13, Alberto? Sí, un llamado especial para que podamos sentir nuevamente ese estadio Cuscatlán con tantas vibras positivas y que ellos nos echen ese 12. jugado. Gracias Alberto. Un placer.